¡Buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, hermosos y hermosas! Estoy aquí en chiquitín porque ha salido el trailer de presentación de Call of Duty Black Ops Cold War, ¿vale? Ha sido in-game, muchos lo habéis visto en directo conmigo en Facebook Gaming, ¿vale? Solo queda una cosa por decir, ¿vale? Tenía razón hace tres años, cuando hubo una filtración supuesta en la que dijeron que el nuevo Battlefield Bad Company 3 iba a ser una guerra fría que se volvía caliente con flashbacks a Vietnam. Tres años después se ha descubierto que esa historia supuestamente filtrada proveniente de Electronic Arts era realmente de las oficinas de Activision y eran del nuevo Call of Duty. Vietnam, Berlín, Turquía, escenas en el desierto, en la montaña, en la nieve, en todas partes. Hay una parte del proyecto que pone asalto a la bahía de cochinos en inglés. Sí, la invasión de Cuba. Y personajes históricos y actores históricos. Bien, os lo voy a pasar a cámara lenta, ¿vale? Porque ya lo hemos visto, por temas de copyright, para no saltarnos detalles del tráiler. Esto es un análisis del tráiler, imagino que lo habréis visto 40.000 veces, ¿vale? Empieza así con esta imagen de nuestro protagonista, al que después censuran los ojos, ¿ves? Pero si pillas el frame exacto que está, como podéis ver, en Vietnam, ahora mismo. Y de aquí podemos ver la operación de Bahía de Cochinos. Plan de contingencia militar, que están en aquí los papelitos. Clasificado, la fecha, plan de contingencia, con también bombas nucleares y Vietnam. Salen muchas imágenes flaseadas, con muchos detalles, como algunos papelitos. Hay que pillarlos. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos otros, papeles rusos y demás. El helicóptero que es derribado, escenas de Berlín, que sean por ahí. Y es que está todo muy calculado, las imágenes que se van flaseando. Por ejemplo, este mapa de Europa, en la que va a ser invadida por los soviéticos. O sea que el frente se va a extender por los Estados Unidos, por el frente turco. Europa ha caído bajo control soviético, como estamos viendo. Y después aquí tenemos toda la planificación, etcétera, etcétera. Los búnkers, porque luego también recordemos que hay zombies. Los zombies están más que confirmados. Este pobre soldado o artillero de un helicóptero en Vietnam, que se queda en helicóptero. Y así, con estas fugaces escenas, nos meten directamente el Cold War grabado en PlayStation 5. Así es como se ve. Empiezan por Vietnam. Y el comienzo es algo brutal. La guerra de Vietnam fue una farsa. Solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas. Ya que el plan estaba urdito hace décadas. Esto, señores, es un pasote. O sea, fijaros qué guerra de Vietnam vamos a tener más guapa con los helicópteros y con toda la campaña en el modo historia. Hacía ganas. Hacía falta de un juego en Vietnam, ¿no? Que tocara Vietnam. Bien, empiezan derribados. Y ahora nos enseñan escenas auténticas y reales de la televisión de las épocas. ¿Vale? Estas son escenas reales. Y llegamos a 1981, a la Casa Blanca, Ronald Reagan. Un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad. Presidente de los Estados Unidos. Aquí tenemos otros actores famosos de la época, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama este, si era Douglas o algo, no me acuerdo. Hace cinco días descubrimos que el agente soviético Perseus está activo. El agente soviético Perseus. Bien, quiero que os fijéis esto porque esto es Berlín, ¿vale? Y aquí están todavía el muro de la zona del muro de Berlín. Bla, bla, bla. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Berlín, el muro de Berlín. Las zonas de paso de la zona de los soviéticos a la zona de los aliados. De la zona del este a la oeste. La policía de Berlín siendo atacada. Ejecutada también en este caso, ¿vale? Algo que cambiara el equilibrio de la Guerra Fría. La CIA, dos protas. Y aquí empiezan a haber escenas fugaces de batallas bastante épicas. Aquí derribando helicópteros. Fijaros que se ve aquí una pequeña ciudad al fondo con esta cúpula que hay aquí. Bien, por esta breve imagen no sé decir qué ciudad es. ¿Vale? No sé decir qué ciudad es. Se ven aquí soldados que van avanzando. Esto parece Vietnam por los soldados, los uniformes que llevan y los cascos de la época. Aunque podría ser perfectamente esto, la invasión de Cuba de la Bahía de Cochinos. Que como insisto, sale por ahí en los papeles. Donde lanzan una invasión. Que te cagas. Y aquí vemos otra invasión terrestre con jeeps y de todo. Que ya hay montañas y demás ardiendo. Esto ya puede ser cualquier zona en cualquier terreno en Europa. No sé decir. Pero sí podemos ver que hay un flasazo enorme. Y como una onda expansiva gigante que va por ellos. Que de hecho nos lo enseñan de esta forma. El proceso es esto que estáis viendo. Que no es un meteorito. Está aquí arriba con el ratón. ¿Vale? Es un misil. El misil cae. Detona en el aire. Y al detonar en el aire. Fijaros como empieza a levantarse toda una nube. Pero solo la onda expansiva. Que anda a saltar a los soldados. Pudiera ser o una gran bomba de fósforo blanco detonada en la atmósfera. En el aire. Una bomba de pulso electromagnético para freír todo dispositivo electrónico. También podría ser. O podría ser una especie de nuclear detonar el aire. Luego tenemos helicópteros. Y atención porque esto os va a gustar a muchos. Señoras y señores. Como decían en la historia. También iban a invadir a Estados Unidos por el sur. Y esto es México. 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 Señoras y señores. También está en Call of Duty Black Ops Cold War. Volvemos a Berlín después de la escena de México. Los policías de Berlín aquí investigando. Y... Plas, plas, plas. Curatazo en la boca. A tomar por culo el avioncito. La Casa Blanca. Nuestros tactores famosos ya de películas de la época y demás. Y va a aparecer el señor presidente. Ronald Reagan. Ven, esto... No tengo ni puta idea ni me preguntéis qué es. Porque podría ser perfectamente la bahía de Guantánamo. Que podría ser perfectamente cualquier otro sitio perdido de la mano de Dios. No tengo absolutamente ni idea. Actores famosos. Resucitan al presidente Ronald Reagan. Portaaviones americanos. Fragatas. Con todos los detalles. Y esta escena de deslizamiento por el tejado. Me encanta. A ver si lo consigo echar bien para atrás. Porque no le he puesto bien a la cámara lenta. Que le he quitado antes. Esto que podría ser Turquía perfectamente. MP5 con mira láser y todo. Apuntando al tejadito. Los malos que se van corriendo. Y saltar de un edificio a otro. Los coches de la época siendo destrozados. Y ardiendo llamas. El tipo que sale volando por la ventanilla del coche. El asalto táctico. Vietnam a tope. Aquí hay muchas escenas de Vietnam. Me encanta. Esta parte nos va a encantar en la campaña. Napalm. Ahí cayendo a los vietnamitas. Este cargando con bayoneta. Este que se cae del coche. Han resucitado al presidente Ronald Reagan. Paquete de operador. Y de aquí vienen más cositas interesantes. Que tiene que ver con el evento. Que va a explotar una nuclear en Verdanks. En Warzone. Se va a quedar inhabitable el mapa. Y de ahí pasaremos al siguiente mapa de Warzone. Las imágenes que son super fugaces. Como insisto. Esto hay que pasarlo despacito. Plasazo. Vía de tren. Porque esto ya tiene que ver todo con Warzone. Pero como veis lo sacan. Medidor de radiación. Medidor de radiación. La bomba aquí preparándose. La cabeza nuclear. Muertos. Nuclear. Máscaras de gas. Antirradiación. Más censura. Más censura. Y calaveras. Y luego ya pasan al multijugador. Que va a tener este Black Ops. Que esto es el multijugador normal. Que lo van a presentar antes en septiembre. Antes del lanzamiento. ¿Vale? Aquí nos va a ver. Más rachas de helicópteros. Etcétera. Etcétera. Y podemos ver las armitas. Los bugis. Como nuevos vehículos rápidos. Va a haber. Es decir. Que va a haber. Más otros bugis rápidos. Que seguramente metan en Warzone. Helicópteros artillados. Tal vez como racha. O los Juey. Que a lo mejor los meten en Warzone. Vete tú a saber. Para cambiarlos por los otros helicópteros. Aunque no creo que tengan torrentas. Ataques aéreos. Con Napalm. También. Que van a poder llegar como racha de bajas. Y esto es todo. Señoras y señores. Lo que han presentado. Del nuevo Call of Duty Black Ops. Yo me quedo con. Juegazo. Señoras y señores. Es que literalmente. Esto es un juegazo. Desde México. Hasta Berlín. Pasando por todas partes. Es que no hay más que decir. En 10 minutos. Creo que. Pasando así el vídeo. Análisis. Frame por frame. Creo que no nos hemos dejado. Absolutamente ningún detalle. Va a tocarlo todo. Nos vamos a pasar. Desde 1968. En Vietnam. A 1985. En la época de Reagan. Luchando contra los rusos. Por Europa. En Berlín. Misiones en Berlín. Misiones en Turquía. Misiones en México. Misiones en Cuba. Contenido extra para Warzone. Con bomba nuclear. Que va a estallar en Warzone. Que se va a cargar. Y nos iremos al siguiente mapa. En Urzikistán. Que tiene que ver con el desierto. Donde van a luchar también. Contra la Unión Soviética. En Cold War. Está todo unido. Entrelazado. Y bien planificado. Se da vueltas a la Activision. No me quedan más dudas. Espero que vosotros tampoco. Dejad vuestro like. Y hasta el próximo vídeo. No me quedan más dudas. No me quedan más dudas.